5 de febrero de 2020, vamos al espacio de la entrevista que tenemos para esta mañana. Hay situaciones que debemos analizar sobre política internacional, qué está ocurriendo en el mundo y qué debemos, digamos, retomar de esas situaciones que están ocurriendo. El Salvador y Palestina tienen una relación, hasta cierto punto, digamos, una relación muy joven. Palestina abrió su embajada aquí en El Salvador apenas en octubre de 2018. De hecho, ya tuvimos la oportunidad de conversar una vez con el señor embajador de Palestina aquí, Marwan Burini, cuando esa relación apenas comenzaba. El tiempo ha pasado, pero ¿qué tan productiva ha sido la relación El Salvador-Palestina? Esta mañana vamos a tratar de averiguarlo. También hay otro punto que ha llevado a Palestina a hacer noticia nuevamente, a acaparar titulares. Estados Unidos ha hecho una propuesta, una propuesta de pacificación, supuestamente para la región de Oriente Medio y que eso incluye la relación entre palestinos e israelíes. El presidente Trump llamó para hacer este anuncio de su plan de paz para, digamos, para los palestinos y los israelíes, pero la situación llamaba la atención porque únicamente a la presentación fueron invitados políticos israelíes. De hecho, dos personas que se van a disputar la presidencia de Israel en el futuro y que ambos están señalados de diversas situaciones dentro de la política interna de Israel, fueron los que estuvieron presentes ahí. Los palestinos, a pesar de ser protagonistas en este acuerdo o en esta propuesta de acuerdo, pues no estuvieron. Hoy vamos a tratar de averiguar qué es lo que está ocurriendo con este tema y qué piensa el embajador de Palestina aquí en El Salvador sobre este proyecto presentado por Estados Unidos. Así que, sin más preámbulos, le damos los buenos días al embajador Marwan Burini, embajador de Palestina aquí en El Salvador. Señor embajador, un gusto recibirlo. Qué bueno que puede acompañarnos. Muchas gracias. Buenos días y la verdad es que es un placer visitar esta casa por tercera vez ya. Es un placer abrirnos las puertas para que también la gente sepa nuestra visión, nuestra narrativa sobre lo que está ocurriendo en Palestina. ¿Cómo define usted, embajador, la relación El Salvador-Palestina en este momento? Porque, decíamos, es una relación muy joven. Apenas octubre abre Palestina su embajada aquí en El Salvador. Correcto. Y es importante que nos dé su evaluación. Pues, una relación muy correcta, de respeto y muy positiva. La relación con Palestina se establece en el 2011, diplomáticamente. A partir del 2011 ya tenemos embajador concorrente en El Salvador. Antes nuestro embajador en México, luego en Nicaragua son los que eran concorrentes aquí. Hasta hace un año y medio que abrimos aquí la embajada y estamos encantados. Pero hay una relación social muy importante también. El Salvador acogió durante más de 130 años a miles de palestinos que han ido migrando a América Latina y parte de ellos se establecieron en Honduras, Guatemala y sobre todo en El Salvador. Y por eso no es de extrañar encontrarse con apellidos palestinos donde vaya uno aquí en El Salvador. En el mundo político, del negocio comercial, económico, académico, periodístico, profesional. Hace poco estuve en El Médico y El Médico era de origen palestino. Entonces, la verdad es que se han integrado bastantemente y ya forman parte de este tejido, como he dicho antes, social, político, económico. Y son salvadoreños, son buenos ciudadanos salvadoreños. Están muy orgullosos de sus raíces palestinas y de pertenecer a una patria como El Salvador. Palestina abre su embajada en octubre de 2018 aquí en El Salvador. Lo abre durante la administración del profesor Salvador Sánchez Serén. Y ahora les toca trabajar con la administración del presidente Nayib Bukele. ¿Cómo ven ustedes este proceso, digamos, de estar primero con una relación con el presidente Sánchez Serén y ahora con una relación que deben desarrollar con el presidente Nayib Bukele? Las relaciones son entre estados, entre países. O sea, no es una relación personal con el gobierno. Las relaciones diplomáticas son entre estados. Esté quien esté en el gobierno, siempre hay que mantener una buena relación. Nosotros, aparte de esto, de lo que he comentado antes, en Palestina, hemos ya elaborado proyectos de cooperación. Esto es importante decirlo aquí, aquí en El Salvador. El año pasado, en diciembre, recibimos expertos e ingenieros palestinos agrónomos que han estado capacitando a más de 100 ingenieros agrónomos salvadoreños. Y también hemos traído dos médicos veterinarios que han estado también capacitando a médicos veterinarios en inseminación artificial, en una cierta suma de cosas relacionadas con la veterinaria. Entonces, aparte de la relación social, política, ya hay una relación que estamos empezando de cooperación, cosa que nosotros podemos aportar al Salvador. El Salvador necesita ciertos asuntos, cierto asesoramiento en ciertos asuntos y estamos encantados de hacerlo. Lo estamos haciendo en 41 países en el mundo, asesorando, ayudando en lo que podamos y El Salvador, pues ahora es uno de ellos. Ahora viene, embajador, ¿qué le gustaría a usted que los salvadoreños, los salvadoreños que están comenzando sus actividades en esta mañana de miércoles, conozcan, que sepan, de Palestina? Pues, mire, yo estoy seguro de que la mayoría de las personas que nos están viendo ahora tienen menos de 71 años y la mayoría, desde que han nacido hasta ahora, siguen escuchando las noticias en los periódicos, viendo los periódicos, hablando del conflicto palestino-israelí o de la ocupación. Nosotros en Palestina llevamos 71 años viviendo bajo una ocupación militar israelí. No tenemos independencia, no tenemos soberanía, pero sí tenemos nuestra tierra, tenemos nuestro pueblo, nuestras ciudades, nuestros pueblos, aldeas, y estamos ahí en aquella tierra que es nuestra y que siempre hemos estado ahí desde la época de Jesucristo y mucho antes todavía. Entonces, nos gustaría eso, que la gente sepa que nosotros somos víctimas hoy día de una ocupación, de la última colonización que hay en el siglo XXI, que es la colonización israelí al territorio palestino. Antes, hace la semana pasada, el 28 de enero, el presidente Trump, acompañado del primer ministro israelí Netanyahu, presentan su visión, que no es ninguna iniciativa de paz, ni ningún proyecto de paz, de pacificación, ninguna solución, presentan su visión del conflicto, una visión de 181 páginas, donde se olvidan de la identidad del pueblo palestino, se olvidan del derecho nacional del pueblo palestino a tener un Estado palestino soberano, independiente. Yo no puedo aceptar un Estado palestino, no podemos aceptar un Estado palestino sin soberanía de nuestro cielo, sin soberanía sobre los recursos naturales nuestros, sin tener el control de los accesos de las fronteras palestinas. O sea, las fronteras estarían controladas por el ejército israelí, las calles nuestras, las carreteras estarían controladas por el ejército israelí. Y se nos impone, se nos obliga a aceptar más de 700.000 colonos ilegales, según el derecho internacional, según las resoluciones de la ONU, a vivir dentro de Cisjordania, dentro del territorio palestino ocupado. Y se nos quiere vender, o se ha querido vender esta visión como una solución. Esto no es una solución, esto la verdad es que es un insulto a la dignidad humana. Y lo bueno, antes de rechazarlo a nosotros, y hay expresidentes de Estados Unidos que lo han rechazado y lo han descartado, la Unión Europea, la Liga Árabe, políticos israelíes, políticos de todo el mundo, han dicho que esto no es ninguna solución. Esto es echar gasolina al fuego al final, no aporta nada, porque ya hay más de 700 resoluciones de las Naciones Unidas, de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad. Más de 700. Pues vamos a aplicarlas, vamos a aplicarlas para resolver este asunto y para que podamos vivir palestinos, israelíes, cada uno en su parte, en paz, como el resto de los países del mundo. Hay decenas de países en el mundo que a lo largo de la historia se han enfrentado, hay habido guerras entre ellos, pero llega un momento en que se sienten en una mesa con un intermediario honesto y negocian y llegan a soluciones, llegan a resolverlo. Nosotros lamentablemente hasta hoy, después de 30 años, no hemos encontrado este socio, porque Estados Unidos pretende ser esta parte intermediaria, pero no es honesta y no lo está haciendo bien. Y queremos que las Naciones Unidas, el Cuarteto, que es un grupo de instituciones importantes en el mundo, intervengan para solucionar esto. Pero, ¿cómo, digamos, evalúa usted la decisión del presidente Trump? Porque cada presidente de Estados Unidos ha hecho sus propuestas para pacificar o para acabar con el conflicto palestino-israelí. Lo vimos que Bill Clinton quizá fue el que tuvo mayor auge a nivel mediático cuando reunió al ya fallecido Yasser Arafat y junto al líder de ese momento de Israel y los llevó a una reunión donde hubo fotografías, donde hubo una imagen de un proceso de pacificación. Luego, pues, llega Barack Obama al gobierno, las administraciones de los presidentes Bush. Pero, digamos, ¿cómo comparan ustedes lo que está haciendo el presidente Trump con lo que han hecho otros presidentes de Estados Unidos en cuanto al intento o, digamos, a sus ideas de cómo pacificar esta parte del mundo? Gracias por la pregunta. El presidente Clinton, en 1993, se firman en los jardines de la Casa Blanca el Acuerdo de Paz, los Acuerdos de Oslo, llamados los Acuerdos de Oslo, entre Yasser Arafat, por un lado, y Sacra Bin, por otro. Estos Acuerdos de Paz, los Acuerdos de Oslo, decían que en cinco años, están por ahí los textos en internet y se pueden buscar, en cinco años habría un Estado palestino soberano, independiente, en los territorios de 1967. Palestina fue ocupada en dos fases, 1948 y luego en 1967. Nosotros hemos aceptado una solución a este conflicto por las generaciones nuestras, por las generaciones de la región, de un Estado palestino en el 22% de la Palestina histórica, en menos de una cuarta parte. Y firmamos los Acuerdos de Oslo en los jardines de la Casa Blanca, basándonos en esto. Y los israelíes, que ahora vienen en su momento, los firmó. Pero, lamentablemente, no han respetado lo firmado por ellos. Y cada vez que venía un presidente norteamericano nuevo, quería sacar un proyecto nuevo. No queremos más proyectos, no queremos más palabras, más narrativas. Queremos que se aplique el derecho internacional. Queremos que se apliquen las resoluciones de la ONU. Que hay muchas, como he dicho antes. Y que se apliquen y que se solucione este conflicto. Israel tiene hoy día el 78% del territorio de la Palestina histórica. Y nosotros queremos tener un Estado palestino en Cisjordania, Gaza y Jerusalén, este como nuestro capital. Y así lo reconoce todo el mundo. Así nos reconoce El Salvador. Y así nos reconocen más de 180 países en el mundo. En este territorio. Cisjordania, Gaza y Jerusalén, este como nuestro capital. Y no puede venir el señor Trump, a los tres años, hace tres años, lo primero que hizo fue cerrar nuestra embajada en Washington. Lo segundo, reconocer a Jerusalén, que es una ciudad ocupada, según el derecho internacional, reconocerla como capital eterna del Estado de Israel, cosa que ningún país lo ha reconocido, salvo Guatemala, lamentablemente. Después, hacen una anexión a los Altos del Golán, que son territorio sirio ocupado. O sea, todo lo que vino en la administración Trump, lamentablemente, fueron insultos a la dignidad humana, al derecho internacional, y a las resoluciones de las Naciones Unidas. Esto no puede ser. El plan presentado por el gobierno del presidente Trump lo ha denominado el Acuerdo del Siglo. Así lo vendió él cuando lo anunció. Y decía él que lo que buscan es generar algún tipo de desarrollo económico que saque a la población palestina de la pobreza. Pero obviamente esa es la visión que tiene Estados Unidos. Correcto. Pero es interesante conocer también la visión que tienen ustedes como palestinos y los que han vivido este conflicto por el largo de las décadas, desde que comenzaron las ocupaciones. Dos observaciones. Primero, cuando quieres solucionar un conflicto entre dos partes, tienes que negociar y sentar a las dos partes y escuchar a las dos partes. No traer solo una parte, recibir lo que ellos dicen y plantarlo en un informe y presentarlo. Porque todo esto está hecho por el señor Netanyahu y por Jared Kushner y por la administración israelí. Nosotros allí no intervenimos en nada ni se nos ha consultado nada. Eso es lo primero. Y sobre la solución económica, perdone, nosotros tenemos un problema político, un problema de colonización. No es un problema económico lo que hay en Palestina, no es un problema religioso. Nosotros los palestinos, que somos cristianos, musulmanes y judíos, no tenemos en absoluto nada contra el pueblo judío. Al revés, hemos acogido a los judíos cuando eran perseguidos en Europa o en otros sitios. Todos iban a los países árabes, al norte de África, a Palestina, a Siria, al Líbano. Somos un pueblo acogedor. Entonces, plantar una solución económica a un conflicto político de colonización que tiene más de 70 años, es el top de la ignorancia, la verdad. Nosotros, gracias a Dios, no necesitamos ayuda de nadie, no necesitamos los 50.000 millones que nos han prometido, ni ningún dólar de Estados Unidos. Queremos nuestros derechos, queremos un Estado palestino, queremos poder recibir a salvadoreños, guatemaltecos, brasileños, gente de todo el mundo, a Palestina, con una frontera palestinas. Todo el mundo está deseando ir a visitar Jerusalén, Belén, donde nació nuestro Señor Jesucristo. Y mucha gente no puede o tiene miedo por el tema de la ocupación, del conflicto, de los enfrentamientos. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo vamos a seguir en esta situación? ¿Pero qué piensa usted, embajador, cuando Estados Unidos dice, a cambio de lo que estamos proponiendo, los palestinos tienen que reconocer la soberanía israelí sobre los territorios ocupados? La hemos reconocido, la hemos reconocido varias veces. Y cuando firmamos los acuerdos de Oslo en el 1993 en la Casa Blanca, están reconocidas las fronteras de Israel. A mí me gustaría saber cuáles son las fronteras que nos reconocen a nosotros. El Estado de Israel es el único país del mundo que no tiene unas fronteras limitadas. No tiene ninguna. Usted le puede preguntar a cualquier diplomático israelí en cualquier lugar del mundo cuáles son las fronteras de Israel y no le va a saber contestar. Sin embargo, le va a preguntar a cualquier embajador de cualquier otro país y se le va a decir, por el norte tenemos tal país y por el sur el otro y nuestra frontera está al río. Israel no. Israel siempre ha sido un país expansionista. Ha ido ocupando terreno, no solo de Palestina, ocupó también de Egipto, de Siria, del Líbano, de Jordania. Ha ido expandiéndose con la excusa de la seguridad. Ahí el que necesita seguridad son los palestinos. O sea, Israel es la quinta potencia militar del mundo hoy día. ¿Qué seguridad van a necesitar de un pueblo que está bajo ocupación como el nuestro? Al final, hay un doble baremo de medir, lamentablemente, esta cuestión. Y se intenta tratar a la víctima y al verdugo de la misma manera. Pero nosotros somos los que estamos bajo ocupación. Estamos siendo las víctimas de los que fueron víctimas hace 70 años y los reconocemos y los respetamos, pero esto no puede seguir así. Y cualquier plan, cualquier planteamiento que se presenta para solucionar este conflicto tiene que contar con los palestinos y con sus derechos. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Le recordamos a usted que conversamos hoy con Marguan Burini. Él es el embajador de Palestina aquí en El Salvador. Regresamos enseguida. Estamos en el día miércoles y en el espacio de la entrevista conversamos hoy con el embajador de Palestina aquí en El Salvador, Marguan Burini. Y estamos hablando sobre situaciones que tienen que ver con Palestina. De hecho, muchos salvadoreños hemos conocido quizás de esta población de los palestinos por la situación de conflicto que ha vivido por décadas con Israel. Cuando la situación de conflicto se pone muy, muy tensa, esto salta a las noticias y es ahí cuando en esta parte del mundo nos enteramos qué es lo que está ocurriendo entre palestinos e israelíes. Pero hoy queremos dar un vistazo a, digamos, a la relación que existe entre Palestina y El Salvador y también lo que está ocurriendo con una propuesta de pacificación. Por lo menos así lo dijo el presidente Trump cuando lo presentaba la semana anterior. Él hablaba de un plan de pacificación entre palestinos e israelíes, pero también exigía una serie de condiciones. Diferentes organismos mundiales han rechazado el planteamiento del presidente Trump diciendo que esto lo único que va a hacer es profundizar aún más el conflicto en el conflicto entre palestinos e israelíes. Usted, embajador, lo ve así, que esta propuesta del presidente Trump va a profundizar las diferencias y va a agudizar los choques entre palestinos e israelíes? Correcto. La verdad que es correcto porque, como he comentado antes, no respetan nuestros derechos. Nosotros la hemos rechazado. El liderazgo político palestino la ha rechazado. La población palestina salió en manifestaciones, tanto dentro de Palestina como fuera de Palestina. Se han escrito muchos artículos en contra de esta visión, porque no hay nada en esta visión que hable de los derechos del pueblo palestino, de tener un Estado soberano. Nosotros no podemos seguir otros 5, 15 o 20 años más en esta situación. Es una situación, la verdad, injusta, y todo el mundo lo sabe, porque la solución está ahí. La solución es aplicar el derecho internacional. Lo volvemos a decir. La solución a este conflicto no es imponer un Estado de apartheid como se pretende crear, que es el Estado de Israel. Los palestinos dentro de Palestina hoy día no controlamos ni nuestro espacio aéreo, no controlamos ni nuestros recursos naturales, nuestras carreteras. Un camión de frutas del sur de Palestina para llegar al norte necesita coordinación militar para poder un agricultor ir a vender sus productos. Los turistas de todo el mundo que llegan a Palestina necesitan coordinación militar para entrar a ciertas zonas. Y esto no es justo, no es justo a estas alturas del siglo XXI. Entonces cualquier planteamiento, cualquier plan que no respete nuestros derechos, lo vamos a rechazar. Y no nosotros solos, sino lo ha rechazado todo el mundo. Como he dicho antes, la Unión Europea, las Naciones Unidas, organizaciones internacionales, todos lo han rechazado, porque no contempla absolutamente nada lo que llevamos muchos años luchando por ello. ¿Qué esperan ustedes de la comunidad internacional, de lo que está viviendo el pueblo palestino desde hace décadas? Lastimosamente siempre se habla de procesos de pacificación, pero hasta ahora no hay resultados. Todo se queda en el papel y se queda, digamos, en un legajo de buenas intenciones nada más. Pues primero, que no aplaudan proyectos o visiones de este tipo, porque son injustos. Y segundo, que se impliquen más. O sea, la mayoría de los conflictos en el mundo se han resuelto porque la comunidad internacional intervino y sentó a las partes en una mesa. Nosotros sí queremos sentarnos en una mesa con la parte israelí, pero llegar a soluciones basadas en nuestros derechos, en el derecho internacional y en las resoluciones de las Naciones Unidas. Nosotros no hemos dicho que no queremos sentarnos con la parte israelí, al revés. Queremos para llegar a acuerdos. No para sentarnos otros, porque empezamos a negociar en Madrid, en 1990, la famosa conferencia de Madrid. Es decir, desde 1990 hasta ahora han pasado ya 30 años y lamentablemente no se ha conseguido nada. Y no queremos pasar otros 30 años negociando lo que es nuestro. No estamos negociando un territorio en Texas o en otro sitio. Estamos negociando lo nuestro. Y más concesiones de las que hemos hecho no podemos hacer ya. Nosotros, como he dicho antes, hemos aceptado un Estado palestino en el 22% de la Palestina histórica y no bajaremos ni un centímetro de esto. Ahora bien, quizás las personas que nos sintonizan esta mañana se preguntan por qué Estados Unidos tiene tanta influencia en un conflicto que se está viviendo muy lejos de su territorio, el conflicto palestino-israelí. ¿Cómo ven ustedes esto, digamos, la influencia que tiene Estados Unidos a la hora de hablar de un tema que hasta cierto punto le competiría resolverlo a palestinos e israelíes? Claro. Es por la importancia que tiene la región, la zona nuestra. Oriente Medio tiene más del 80% de los recursos energéticos del mundo, de petróleo y gas. Y Estados Unidos, pues esto lo vio en el siglo pasado y le interesa tener ahí una base, porque Israel no deja de ser una base militar de Estados Unidos. Tienen bases militares norteamericanas y Israel cumple este papel de protector de los intereses de Estados Unidos en la región. Entonces, por eso todo este apoyo. Luego puede haber otras relaciones religiosas o de intereses económicos, pero lo más importante es esto, que es una región muy importante en el mundo y les interesa tener ahí a un Estado como Israel. Definitivamente que estamos muy interesados en conocer su visión, embajador, sobre este tema, pero decíamos que entre los planteamientos que hace Estados Unidos a la hora de ofrecer esto, tiene mucho una base económica. Ellos decían que queremos generar recursos y para que la población palestina salga de la pobreza. Ya usted decía que esto no es una respuesta a un problema que viene de décadas y que no es precisamente el punto, el tema económico. Pero, ¿qué piensa usted de que la administración Trump de pronto diga que queremos resolver el conflicto palestino-israelí basándonos en proyectos y en medidas netamente económicas? Lo vuelvo a reiterar, o sea, nosotros rechazamos cualquier solución económica a un conflicto político. Estados Unidos pretende recaudar 50.000 millones de dólares de los países árabes, no pagados por Estados Unidos, de los países árabes para hacer inversiones dentro de Palestina. Nosotros no queremos inversiones de nadie, no queremos ayuda económica de nadie, primero hay que solucionar este conflicto. Primero queremos tener nuestro Estado, nuestras fronteras, poder los palestinos. No he comentado antes, nosotros somos 13 millones de palestinos en el mundo, 7 millones, o sea, más de la mitad son refugiados palestinos y 6 millones viven dentro de Palestina. 7 millones, más de la mitad de los palestinos, no han podido pisar Palestina en su vida. Nacen y mueren sin pisar Palestina, sin pisar la tierra de sus padres y sus abuelos. Imagínese usted que los salvadoreños que hay en Estados Unidos o en algún sitio no puedan regresar a El Salvador cuando quieran, a visitar a los suyos o a visitar sus casas. Esto es lo que nos está pasando a nosotros. Nosotros sufrimos una anacma, una ocupación de nuestra tierra en 1948, luego en 1967, y a raíz de esto, más de la mitad de nuestra población son refugiados. Entonces, soluciones económicas, muy bien, pero que vengan después de las soluciones políticas. Cuando tengamos un Estado palestino soberano, el que nos quiera ayudar, bienvenido, y el que no, también bienvenido. Pero primero, la solución política al conflicto. ¿Hacia dónde considera usted que va el conflicto palestino-israelí? Pues con este tipo de visiones, de planteamientos, hacia un túnel oscuro, la verdad. No somos muy optimistas, pero lamentablemente, o sea, afortunadamente estos días, esta semana, hemos visto el apoyo que tiene la causa palestina, la justa causa palestina, ¿no? La comunidad internacional, de todos los países del mundo se ha mostrado, se ha manifestado a favor de una solución justa a este conflicto. Y esta solución no es la planteada por el señor Trump. Ahora bien, cuando se anuncia este plan del presidente Trump para solventar el conflicto entre palestinos e israelíes, hay una reacción dentro de Palestina, e incluso rivales políticos se unen para rechazar lo que estaba planteando el presidente Trump. Yo estaba leyendo algunos artículos que decía de que incluso se han borrado las diferencias entre políticos palestinos para, digamos, hacerle frente a lo que está proponiendo el presidente Trump. Correcto. Nosotros tenemos pluralidad política dentro de Palestina, hay varios, hay un aspecto importante de partidos políticos y de ideologías, y es normal que haya enfrentamientos ideológicos entre los partidos. Esto ocurre en El Salvador, ocurre en Guatemala, ocurre en cualquier país del mundo. Pero cuando hay un peligro exterior, cuando hay un proyecto que pretende borrar la causa palestina, eliminar la causa palestina, pues claro, es normal que todo el mundo se una y nos convertamos todos en una familia, ¿no? Y los palestinos todos estamos bajo este peligro, ¿no?, de eliminar nuestra causa implantando este tipo de visiones y de soluciones. Y por eso nos hemos, y siempre estamos unidos. Es verdad que hay diferencias ideológicas, como he dicho, diferencias de visión política, a ciertos temas, pero el tema de Palestina, de la liberación de Palestina, de un Estado soberano, en eso estamos todos de acuerdo. ¿Qué piensa, embajador, cuando se anuncia este plan de pacificación para palestinos e israelíes en medio de una situación complicada para el presidente Trump en Estados Unidos? Porque justo la semana anterior se estaba hablando de juicio político en su contra y aparece esto que, obviamente, desvía la atención mediática a nivel mundial. Eso lo hemos dicho, o sea, es una distracción. El martes pasado, el día 28, el presidente Trump tenía un impeachment, un juicio político, en Estados Unidos. El primer ministro israelí tiene tres juicios pendientes por corrupción, tres, todo uno. Israel está a las puertas de unas elecciones, a primeros de marzo. Estados Unidos, a finales de este año, también está a las puertas de otras elecciones. Y es una manera de recaudar votos, de ganar votos, tanto por un lado como por otro. Me parece bien, pero que no lo hagan a costa de los palestinos y de nuestros derechos. Que hagan las maniobras políticas que tengan que hacer, pero no a costa nuestra. Señor embajador, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana aquí en Hechos AM. Definitivamente que para nosotros siempre es un placer poder conversar con usted y tener una visión, la visión palestina, sobre un conflicto del que decíamos muchas veces los salvadoreños nos enteramos únicamente por la atención mediática que se presta a las situaciones que se dan entre los palestinos y los israelíes. Señor embajador, gracias por estar aquí, gracias por visitarnos. Muchas gracias. Bien, vamos a ir nosotros a una pausa comercial y cuando regresemos vamos a hablar de temas locales porque esta mañana también nos visita el ministro de Trabajo, Rolando Castro. Así que le pedimos a usted que siga con Hechos AM porque tenemos una segunda entrevista. Así que le pedimos a usted que no se la pierda. Regresamos enseguida. Gracias.